Hola que tal amigos, hoy les traigo un nuevo video, este nuevo video se trata de agregar subtítulos, así es, agregar subtítulos en inglés, es lo que les voy a enseñar Básicamente este video va dirigido para todos los que son creadores de video, youtubers, para que se den a conocer más, no solamente en su país de origen, sino a nivel mundial en otros países donde hablan o tienen algún otro idioma distinto Así que vamos a darle, les voy a mostrar paso a paso, este, bueno, vamos a entrar a su canal, ya que hemos entrado a su canal, vamos a ingresar a YouTube Studio Ya que hemos entrado a YouTube Studio Dentro de su canal Bueno, nos va a aparecer el panel del canal Y aquí le vamos a dar en contenido En la opción contenido, nos va a aparecer Ahora todos los videos que hemos subido Y vamos a darle en subtítulos Pero antes de darle en subtítulos Vamos a seleccionar el video El video que ustedes quieran agregarle los subtítulos En este caso yo voy a seleccionar este video En este caso yo voy a seleccionar este video Ya que hemos elegido el video, vamos a darle en detalles Detalles del video, detalles del contenido del video Y ya que hemos seleccionado el video Vamos ahora a seleccionar subtítulos Aquí en subtítulos, este, bueno, vamos a seleccionar el idioma predeterminado El idioma original de nuestro video En mi caso, mi contenido es en español Así que vamos a seleccionar el idioma original de nuestro video En nuestro canal, seleccionar su idioma Lo voy a seleccionar español Y le vamos a dar en confirmar Aquí ya hemos seleccionado lo que es, este, el idioma predeterminado En mi caso es el español, como les comento Ahora vamos a darle en duplicar Ya que les aparezca así En duplicar y editar Aquí nos va a abrir una interfaz Donde nos muestra todo el texto Del habla del video Desacomodado, como pueden ver Este, vamos a dar en asignar tiempos Para que nos lo corrija Este, conforme a los tiempos Del habla del video Y aquí, como pueden ver Ya nos, este Formó lo que es el El texto conforme Al tiempo Bueno, aquí le vamos a dar en publicar Lo que vamos a hacer ahora, este Al momento de darle en publicar Nos va a publicar Vamos a publicar Los subtítulos en español Así es Esto lo tenemos que hacer Para poder agregar otros subtítulos Diferentes y otro idioma Primeramente tenemos que Publicar Asignar los subtítulos En español O de acuerdo a su Idioma que tenga Que tenga su video Original Su canal Bueno, ya que hemos hecho Esto Ya hemos publicado Este Los subtítulos en español Ahora vamos a darle en Agregar Idioma Vamos a agregar Un Unos subtítulos Un idioma Adicional Este Vamos a agregar El inglés En mi caso Yo quiero agregarle Subtítulos adicionales En inglés Inglés Estados Unidos Y vamos ahora a darle En agregar Subtítulos Aquí nuevamente Nos abre esta interfaz Donde vamos a darle En traducir Automáticamente Al idioma inglés El texto El habla Del video Nos aparece Todo el habla Ahora Ya En base a los tiempos Del video Del habla Y vamos a darle En publicar Este Antes de darle publicar Les comento que nosotros Podemos aquí Manualmente Este Modificar Si Si revisamos Y que Si saben mucho inglés Este Pueden modificar Conforme El habla La escritura De los subtítulos En mi caso Yo lo voy a dejar así Este Y vamos a darle En publicar Ahora Ya hemos Publicado Los subtítulos En inglés Hemos agregado Los subtítulos En inglés Ahora También les comento Este Podemos agregar Este El título Del video En inglés También la descripción Por si su video Tiene descripción En mi caso Este Vamos a hacerlo Yo no tengo Descripción Pero si tengo Si tengo Lo que es Título Vamos a traducirlo Ya que lo hemos Traducido Este Vamos a A pegarlo Y vamos a darle En público Aquí lo que hemos Hecho Ya hemos Publicado También Este La traducción Del título Del video A inglés Igualmente Si ustedes Tienen la descripción Pueden hacer lo mismo Bueno Ahora vamos A comprobar Que ya Ya queda Lo que es El video Con subtítulos Vamos a Comprobar Y vamos Y vamos a darle En el vínculo Y como pueden ver Aquí ya nos va a aparecer Este El video Con subtítulos Predeterminados En base Al idioma Del video Que es en español Ya nos tienen que Aparecer los subtítulos En español Automáticamente Si alguien Un usuario Entra a nuestro canal O quiere ver Nuestro video En inglés De otro Pane Únicamente Lo que va a hacer Este Va a darle Aquí en En este círculo Y le vamos a dar En Subtítulos Y aquí Le va a aparecer El idioma Los subtítulos En Inglés Únicamente Lo selecciona Y como pueden ver Ya Puede disfrutar Del video En Subtítulos Muy bien Amigos Bueno Amigos Este Esto sería Todo por mi parte Este Espero Y les haya servido Este De mucha Ayuda Este Este video Bueno Nos vemos en otro video Chao Chao Chao